levantarnos todos los días motivados entusiasmados no dejarnos abrumar por la realidad de lo que tenemos alrededor es para muchas personas un verdadero desafío y de hecho lo es la negatividad es una polaridad tan frecuente que está en el planeta tierra en este tiempo que necesitamos atravesarla de la mejor forma posible como una buena herramienta es el fluir el estado de fluir con las cosas que no es lo mismo que el estado de dejarse llevar por las cosas el estado de fluir es un estado del ser es un estado natural de agradecimiento es un estado de poder ver todas las cosas buenas de la vida para poder conectarlas con experiencias positivas independientemente que quizá esté atravesando un momento negativo entonces para poder estar más entusiasmado con la vida te invito a que agradezcas agradezcas al levantarte agradezcas en mitad del día y agradezcas al final son los tres momentos estratégicos para poder reconectar con el gozo con la plenitud y con la felicidad y con la felicidad interna